Dosis que nos has dado de buena música que tanta falta hace. Muchas gracias Kike por entender nuestro llamado, me placer verte nuevamente, bueno, contento de poder hablar contigo nuevamente. Cariño para la gente latina que soy muy fan, soy apaixonado, apaixonado? Sí, 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 apasionado. Apasionado por la gente latina. El español está muy bien. No está. No, no, sí, sí, mucho mejor de la vez. Ah, qué bueno, gracias. Amigos, estamos en este momento en vivo iniciando esta transmisión a través de latingrammy.com. Aquí es de Las Vegas, Nevada. La alfombra verde está pues ardiendo. Kike Posada and myself and Raveno en latingrammy.com. Estamos tan felices de poder mostrarles lo que va a pasar durante estas varias horas, antes de que la ceremonia comience. Y luego, estén con nosotros porque vamos a estar en la escena. Vamos a poder ver lo que está pasando detrás de las escenas. Es increíble porque vamos a ver los artistas que vienen y que vienen, algunos de ellos con el Grammy en sus manos. Artistas, figuras, talentos y todo lo que tiene que ver con esta macro producción que es los premios por televisión. No habían tenido la oportunidad de poder ser locutores en español en Estados Unidos, como por ejemplo fue tu caso, porque como locutor radial de Miami, tuviste la oportunidad, si no me equivoco, fuiste el primero que tocaste a Shakira en Estados Unidos, al igual que Juanes, otros músicos de Rotten Español. Porque yo tenía un espacio especializado en esa música. Pues que esta historia ya lleva 14 ediciones, en un comienzo, como decía el mismo CEO de la Academia, pues muchos no apostaban por lo que iba a ser el Latin Grammy. La alegría de saber que nuestra cultura sigue evolucionando, creciendo y que usted siempre ahí, tanto representándonos hacia los demás, digamos, del mundo, pero también con nuestros hermanos latinos. Ese balance bonito que usted maneja. Todo es cosa de Dios.